Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, traficante muy famosa Nacida ya en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El cuero le dijo a Tere, te dejo mi celular Cuando lo escuches, sientita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar El cuero Davila era, piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandados En una avioneta cesta, en la sierra lo mataron Dijo Epipa, Giovanna, Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España, alguien te puede esperar Me debe muchos favores y te tendrá que ayudar Cuando llegó a Melilla, luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterra, juntaron bastante gente Comprando y vendiendo drogas, para los dos continentes Manolo Céspedes, digo, de veces muy arriesgadas Le venden la droga a Francia, a África y también a Italia Hasta los rusos le compran, es una tía muy pesada Era la reina del sur, allá en su tierra natal Teresa la mexicana, del otro lado del mar Una mujer muy valiente, que no la van a olvidar Un día desapareció, Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión, o porque vive en Italia En California o Miami, en la Unión Americana